Y como defensores de nuestra industria madre, que no hoy tiene cultura, vamos a seguir atentos para que no haya ninguna medida que pueda perjudicarla. En este sentido, se trabaja en un proyecto para grabar este traslado, esta importación de vino. Pero, sin lugar a dudas, también tenemos que ir de la mano de la provincia de Mendoza, coordinando acciones en conjunto para que sea una fuerte defensa de la economía regional. En este sentido, se está elaborando el proyecto, el mensaje, pero hoy no ha ingresado, hasta hoy no ha ingresado, seguramente en la próxima sesión podremos tener alguna nueva. ¿Mendoza no tiene grabar, Meralvino? Hay una media sanción, todavía no está seleccionada. Entonces, por eso le digo, en este tipo de cuestiones no se pueden hacer medidas aisladas, sino tiene que ser todo en conjunto en defensa de nuestra víctima. Y una sesión más, que de acuerdo a las dos parlamentarias, va a ser el último día de noviembre, en el cual seguramente es previa presentación del Ejecutivo de lo que es presupuesto, tributaria y, bueno, y algunos otros mensajes y proyectos de ley que nos quedan, va a ser la última del periodo de sesión ordinaria y, como siempre. Bueno, hasta allí parte de lo que nos decía el diputado Pablo García Neto, referido a los temas que están pendientes, ¿no? Entre ellos, todo lo que tiene que ver con el presupuesto que entrará para la próxima sesión. Y, por otro lado, este tema del gravamen hacia la importación de vinos. Esto todavía no ha entrado formalizado en un proyecto, en una iniciativa, pero se insiste en el tema y se está buscando también que esto tenga el marco legal necesario a los efectos de que también la Cámara pueda refrendar esto. En función de esto, todavía están a la espera de que pueda llegar a esta iniciativa prosperar en otros ámbitos para que después aquí también pueda ser refrendado.